Hola Priscila, muy buenas tardes y te cuento que durante esta mañana el Ceremi de Obras Públicas René Carvajal en conjunto a otras autoridades realizaron una visita inspectiva a las construcciones de las obras que se están realizando en el río Andalén, específicamente en el puente Las Ballenas hasta el sector Cosmito. Esto obviamente con el fin de realizar un ensanche del caudal y también de recuperar y hacer una relocalización de la fauna acuática perteneciente a este sector. Estuvimos conversando con el Ceremi, pasemos entonces a escuchar lo que él nos comentó. Y lo que busca es tener una posibilidad de canalizar las aguas adecuadamente, contener las aguas evitando que se vayan hacia la ciudad perjudicando a los vecinos. De eso se trata. Aquí tenemos una intervención con una gran cantidad de maquinaria, como ustedes pueden observar, en una zona en que además nos hemos tenido la precaución de revisar cuidadosamente y prevenir los temas ambientales también. Una inversión en que bordea los 5.000 millones y que se efectuará alrededor de 4.180 metros. Estuvimos conversando también con uno de los encargados de esta obra y pasemos entonces a escuchar sus declaraciones. El objetivo es lograr aumentar el perfil del río a un ancho aproximado de 200 metros y considera básicamente movimiento de tierra por un volumen de 750.000 cubos aproximadamente y la reutilización de esos materiales en la conformación de pretiles de oro. Recordemos que esta obra pertenece a la segunda etapa del proyecto que además busca evitar nuevas inundaciones. Este trabajo se estará realizando y se pretende terminar en junio o julio de este presente año. Priscila, todos los detalles por supuesto de esta nota y la edición central de TVU Noticias. Muy buenas tardes.